Esta es la historia de una princesa, su papá, una mariposa y el príncipe Kinoto Fukasuka. Tsukimuki era una princesa japonesa. Vivía en la ciudad de Siukyu hace como dos mil años, tres meses y media hora. En esa época las princesas todo lo que tenían que hacer era quedarse quietitas. Nada de ayudarle a la mamá a secar los platos, nada de hacer mandados, nada de bailar con abanico, nada de tomar naranjada con pajita. Ni siquiera ir a la escuela, ni siquiera sonarse la nariz, ni siquiera pelar una ciruela, ni siquiera cazar una lombriz, nada, nada, nada. Todo lo hacían los sirvientes del palacio. Vestirla, peinarla, estornudar por ella, abanicarla, pelarle las ciruelas. ¡Cómo se aburría la pobre Tsukimuki! Una tarde estaba, como siempre, sentada en el jardín papando moscas, cuando apareció una enorme mariposa de todos colores. Y la mariposa revoloteaba y la pobre Tsukimuki la miraba de reojo porque no le estaba permitido mover la cabeza. ¡Qué linda mariposa, apa! Murmuró al fin Tsukimuki en correcto japonés. Y la mariposa contestó también en correctísimo japonés. ¡Qué linda princesa! ¿Cómo me gustaría jugar a la mancha con usted, princesa? No, popo e pedopo, le contestó la princesa en japonés. ¿Cómo me gustaría jugar a la escondida, entonces? No, popo e pedopo, volvió a responder la princesa, haciendo pucheros. ¿Cómo me gustaría bailar con usted, princesa? Insistió la mariposa. Eso tampoco, popo e pedopo, contestó la pobre princesa. Y la mariposa, ya un poco impaciente, le preguntó, ¿por qué usted no puede hacer nada? Porque mi papá, el emperador, dice que si una princesa no se queda quieta, 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 como una galleta, en el imperio habrá una pataleta. ¿Y eso por qué? Preguntó la mariposa. Porque sí, pi, contestó la princesa. Porque las princesas del japonpón debemos estar quietitas sin hacer nada. Si no, no seríamos princesas, seríamos mucamas, colegialas, bailarinas o dentistas, ¿entiendes? Entiendo, dijo la mariposa, pero escápese un ratito y juguemos. He venido volando de muy lejos, nada más que para jugar con usted. En mi isla todo el mundo me hablaba de su belleza. A la princesa le gustó la idea y decidió, por una vez, desobedecer a su papá. La, la, la... Salió a correr y bailar por el jardín con la mariposa. En eso se asomó el emperador al balcón Y al no ver a su hija armó un escándalo de mil demonios ¿Dónde está la princesa? Chilló Y llegaron todos sus sirvientes, sus soldados, sus vigilantes, sus cocineros Sus lustrabotas y sus tías Para ver qué le pasaba Vayan todos a buscar a la princesa Rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago Y allá salieron todos corriendo y el emperador se quedó solo en el salón ¿Dónde estará la princesa? Repitió Y oyó una voz que respondía a sus espaldas La princesa está de jarana donde se le da la gana El emperador se dio vuelta furioso y no vio a nadie Miró un poquito mejor y no vio a nadie Se puso tres pares de anteojos y entonces sí, vio a alguien Vio una mariposota sentada en su propio trono ¿Quién eres? ¿Quién eres? rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago Y agarró un matamoscas dispuesto a aplastar a la insolente mariposa Pero no pudo ¿Por qué? Porque la mariposa tuvo la ocurrencia de transformarse inmediatamente en un príncipe Un príncipe buen mozo, simpático, inteligente, gordito, estudioso, valiente y con bigotito El emperador casi se desmaya de rabia y de susto ¿Qué quieres? Le preguntó al príncipe con voz de trueno y ojos de relámpago Casarme con la princesa Dijo el príncipe valientemente ¿Pero de dónde diablos has salido con esas pretensiones? Me metí en tu jardín en forma de mariposa Dijo el príncipe Y la princesa jugó y bailó conmigo Fue feliz por primera vez en su vida Y ahora nos queremos casar No lo permitiré Rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago Si no lo permites, te declaro la guerra Dijo el príncipe sacando la espada Servidores, vigilantes, tías Llamó el emperador Y todos entraron corriendo Pero al ver al príncipe empuñando la espada Se pegaron un susto terrible A todo esto La princesa Tsukimuki espiaba por la ventana Echen a este príncipe insolente de mi palacio Ordenó el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago Pero el príncipe no se iba a dejar echar así nomás Peleó valientemente contra todos Y los vigilantes escaparon por una ventana Y las tías se escondieron aterradas debajo de la alfombra Y los cocineros se treparon a la lámpara Cuando el príncipe los hubo vencido a todos Preguntó al emperador ¿Me deja casar con su hija, sí o no? Está bien Dijo el emperador con voz de laucha y ojos de lauchita Cásate siempre que la princesa no se oponga El príncipe fue hasta la ventana Y le preguntó a la princesa ¿Quieres casarte conmigo, princesa Tsukimuki? Sí, sí, pi Contestó la princesa entusiasmada Y así fue Como la princesa dejó de estar quietita Y se casó con el príncipe Kinoto Tsukasuka Los dos llegaron al templo en monopatí Y luego dieron una fiesta en el jardín Una fiesta que duró diez días y un enorme chupetín Y así acaba, como ves, este cuento japonés Y así acaba, como ves, este cuento japonés